En Tuxtla Gutiérrez fue fundada hace aproximadamente 50 años la Colonia Mexicanidad Chiapareca, lugar en donde con diversas tradiciones celebraron a San Rafael Arcángel. La colonia ya lleva más de, o casi llegando a los 50 años de fundada esta colonia, principalmente mis papás son unos de los fundadores porque son paracaidistas que le llamaban en su tiempo, que ellos vinieron a fundar la colonia. En ese momento vino mucha gente de Chepa de Corzo y de La Ribera. Desde el 20 de septiembre, las actividades dieron inicio en esta colonia, donde sacaron a la imagen principal del templo para recorrer las calles, y durante nueve días los habitantes llevaron felicitaciones y ofrendas a su santo patrón. Que de verdad estamos muy agradecidos con San Rafaelito porque ha hecho milagro tras milagro, mucha gente viene, ofrenda, y año con año tenemos esa tradición de que se aumentan más y más y más madrinas de coronación, de somé, de flores. Los invitamos para que vengan cada año a las festividades. El anuncio se da el día 20 de septiembre, a partir de las 8 de la noche, a empezar el recorrido calle por calle de nuestra colonia. Para el alerta Chiapas, Eric Chandon.